El amor, la paz, la esperanza puede más que cualquier cosa. En este momento se evidencia cómo sí se puede lograr la paz, cómo sí la solidaridad triunfa sobre el pecado. En el encuentro de una clara con Consuelo González. Muy emocionada, señora Clara de Rojas, como le decía esta mañana, hacia mediodía, nuestra ciudad especial a Caracas, Andrés, que permanece ya desde el 27 de diciembre, había esperado en este momento. Y Andrés le preguntaba, bueno, ya se imaginó ese reencuentro, cómo va a ser ese, no sé, me lo imaginaba muchas veces. Andrés le decía, está temblando. Y ella decía, sí, estoy temblando, es emoción, esperé muchos años de este momento. Y bueno, finalmente se realiza, se lleva a cabo el superativo de liberación. Y dice que no podemos, la misma señora Clara de Rojas, dijo que no podemos olvidar a los más de 700 secuestrados que en este momento quedan en las selvas de Colombia. Y dijo que será un primer paso para que Colombia, ese año ojalá, sea el año de la libertad, el año de la paz, que Colombia sea un territorio libre de encuestados. Y fortaleza son básicamente, Jessica, las características de doña Clara González, señor de Rojas, una mujer que durante todo ese tiempo, no solamente en las últimas semanas, desde el 27 de diciembre aproximadamente, que lleva a Caracas, sino durante todo el secuestro de su hija, pues nos dio prácticamente lecciones de vida. Con la declaración de esta mañana, la entrevista que se dio a Andrés Gil, nuestro enviado especial a Caracas, realmente, será una lección de vida, de fe, de fortaleza, de un corazón con una generosidad grandísima. Para poder decir lo que, lo que le oímos esta mañana a esta mujer que espera y que se acaba de encontrar con su hija, con Clara Rojas, doña Clara González de Rojas. Sí, recordemos también, Juan, que recién esta elección fue el único medio colombiano presente en la base de San Domingo, en el estado de Táchira, en Venezuela, en el momento en que los helicópteros con el logo de la Cruz Roja Internacional aterrizaron allí con estas dos piedras liberadas. También fue el único medio de comunicación que se encontraba con los familiares de Clara Rojas, de Consuelo González de Perdón, en el momento en que ellos se enteraron que finalmente ya las habían acogido, que ya eran libres, y hasta doña Clara Rojas le dijo a Andrés, él se nos voló, se nos voló porque estuvo en ese momento en las primeras y únicas relaciones que han tenido los familiares de Clara Rojas y Consuelo González. ¿Cómo se siente usted el día de hoy al estrechar los brazos de Clara y Consuelo? No, me siento muy bien, me siento muy contenta, muy satisfecha, pero sobre todo como demócrata, enormemente convencida de que la salida política y negociada es la solución, y el inmenso apoyo que hemos recibido de este país, a quien no nos vamos a alcanzar de agradecerle, y del presidente Chávez. Hemos notado su rostro, pues, sumamente emocionado, lágrimas de alegría, de amor, de satisfacción. Valió la pena, senador Julio, sí, valió la pena, pues, hace tanta viatriba, de tanto ataque personal, pero la satisfacción de verlos aquí, de ver la alegría de los familiares, es más que suerte. Y muchísimas gracias a la senadora Piedad Córdoba, aquí en Puente, se une a este sentimiento de amor, a este sentimiento de regocijo, que hoy llena a los corazones de Clara Rojas. Momentos muy emocionantes, los que nos están viendo solamente los familiares de estas dos señoras liberadas por la FARC, si no toda Colombia y toda Venezuela, ya que estamos siendo muy cerca en este momento del reencuentro, momentos en que veíamos cómo se comunicaban estas madres con sus hijas o sus hijas con su madre, después de tres años de haber permanecido en Cauchiverio. Más temprano, el compañero de RTL Colombia, Andrés Gil, había conversado con la madre de Clara Rojas, la señora Clara González de Rojas, y ella manifestaba que tenía mucha expectativa, que estaba muy nerviosa, estaba hasta temblando, simplemente con el hecho de pensar cómo sería este reencuentro, pues lo acabamos de ver, imágenes emocionantes, imágenes que le están dando la vuelta al mundo, y que Venezuela ha servido como mediador, y creo que esto es importantísimo. Escuchábamos temprano al Luis Carlos Restrepo, quien estaba hablando de la importancia de esta colaboración entre ambas naciones. Como decía también el presidente Hugo Chávez, más temprano, es la oportunidad de volver a la vida, y realmente esto es como que estas dos personas resucitaron. El tiempo está a favor de los pequeños, El tiempo está a favor de buenos sueños, El tiempo está a favor de buenos sueños, Los golpes apurados, El Salvador y el tiempo, La suma del coraje, Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje La noche se enriquece de secretos La oscuridad del mundo es compañera Preparadora del duro esqueleto Que deberá nacer del alba nueva Las sombras de las calles son cómplices del día Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría Y rojo y los demás están atentos Con la absorta pupila de lo eterno Dando voces de amor a cuatro vientos Y apurando las ruinas del infierno El salvador desborda Las cúspides del mundo Y colosal se eleva y borda Con mil estrellas farabundo Y colosal se eleva y borda Con mil estrellas farabundo Y colosal se eleva y borda Y colosal se eleva y borda Con mil estrellas farabundo